Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en los mercados. Iniciemos con el mercado de renta fija internacional, semana positiva, donde los bonos del Tesoro Americano en su plazo a 10 años cotizándose en niveles del 3.47%. Si pasamos a hablar de noticias relevantes, la inflación para la zona euro en el mes de diciembre se ubicó en el 9.2% por segundo mes consecutivo, mostrando esa aceleración dicho indicador. Otro dato importante fue el subsidio de desempleo para los Estados Unidos. El mercado estaba esperando alrededor de 214.000 personas que solicitaran el subsidio. El dato salió en 190.000. Esto refleja todavía la fortaleza que sigue teniendo el mercado laboral. Por su parte, las acciones internacionales, el principal índice accionario del Standard & Poor's 500 con desvalorizaciones durante la semana superiores al 2%. Si pasamos a hablar del mercado local, renta fija local, los bonos del gobierno colombiano Teso, una semana negativa en su plazo a 10 años con ascensos de aproximadamente 10 puntos básicos cotizándose en niveles del 12.35%. Si pasamos a hablar de la renta variable, el principal índice accionario local, el MSCI Colcap con desvalorizaciones cercanas del 0.4% y durante la semana el dólar cayó cotizándose por debajo de los 4.600 pesos. Muchísimas gracias. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics patrocinado por Bancolombia.